Se despeguen a la transmisión la próxima semana, que ya vienen los premios elegidos, ¿eh? ¿Cómo estás, Odalis? Bien, oye, ¿qué tal que? Es que todos los programas, Carla y yo, o sea, como que nos dividimos, ¿no? Un día saluda a ella primero, otro día saludo yo primero, y así felizmente estamos todos, ¿no? Y entonces hoy no sabíamos que saludaba primero, y fue así como, ¿qué onda? Bueno, un beso a toda la gente linda que nos está viendo, que nos escribe a los blogs. Gracias, gracias a Brian, a Elisleño, a Mariana, a Joel. Joel, feliz cumpleaños tarde, lo siento. Perdóname, que anduvimos en friega. ¡Feliz cumpleaños!